Y Flavia, ¿cómo les va? Buenas noches. Así es, estamos en Mitre a la altura del 4.800 con este grupo de vecinos que se ha concentrado aquí, justo en la quina de lo que es el pasaje Amsterdam, ¿no? Pero para manifestarse en cuanto a la inseguridad, hay que recordar que toda esta zona, haciendo 15, 10 cuadras, a la redonda, ya viene reclamando y haciendo algunas entrevistas con respecto a lo que les ocurre. Entonces, robo de baterías, suben a los techos, los atacan cuando están ingresando a los domicilios. Bueno, tienen una gran variedad de reclamos en cuanto a la inseguridad y también, en muchos casos, delincuentes que han quedado filmados, ¿no? Sí, la gran mayoría quedan filmados acá. Buenas noches a todos. Comenzamos, después de salir el viernes por televisión en San Martín y Oriboru, comenzamos el sábado, acá en esta cortada, con una moto que intentó robar la batería de una Courier, la misma moto el otro día, el día domingo, intentó robarle a la hija de un vecino nuestro en el almacén de Corriente y Estadio Israel. Después, el domingo a la noche, tuvimos cuatro hechos de inseguridad en el mismo momento, en tres manzanas de diferencia. El primero era la cuadra de Origuro entre Corriente y Pasaje del Campo, que se escuchaban corrida arriba del techo, bajaron por la parte del campo, después de ahí, en la manzana en diagonal, anterior, también, corrida arriba de los techos, perro ladrando, una moto que se iba al palo, y a su vez, no solamente eso, sino que también robaron en la gomería de Entre Ríos y Uriburu, ya por segunda vez en una semana, y a eso se le suma un video de dos personajes, por decirlo de alguna manera, que vinieron desde San Martín por Uriburu hasta Presidente Roca, pegándole a todas las ventanas de los comercios, hay testimonios de los vecinos comentándolo en los grupos de WhatsApp, y bueno, está en parte, lo pudimos firmar nosotros también. ¿Todo eso en cuánto pasó? En dos horas. En dos horas. O sea, todo lo que me contás fue en el transcurso de dos horas. En dos horas. Arrancó la 1 y 19, que fue... Ah, perdón, me olvidaba de uno. La heladería Entre Ríos y Uriburu arranca la 1 y 19 con estos piedrazos al frente, y después a las 2 y 20 de la mañana, más o menos, siguen con las corridas arriba de los techos y el robo de la gomería. Bueno, acá hay una vecina... Vos, no sé si me querés costar, estaba un poco tímida como para enfrentar la cámara, pero bueno, también sufriste un hecho muy grave. Sí, hace dos a dos atrás, yo venía con dos perritos yendo a mi casa, una persona también, por así decirle, en moto, se baja con un revólver en la mano. ¿Al azar? Al azar, así, como venía. Bueno, me empezó a correr, te disparo, te disparo, dame el celular, empecé a correr, una lucha, y bueno, como no pudo robarme, me dio un culatazo en la cabeza. ¿No te robó finalmente? No pudo robarme porque el celular lo arrojé a la casa de un vecino, pero directamente, sin mediar palabras, sacó el arma, y era todo el tiempo apuntar y apuntar, y ya... La verdad que los vecinos tenemos miedo porque no podemos hacer ni siquiera... No podemos salir ni a hacer mandados. ¿A qué hora fue más? A las 10 de la mañana, el sábado a las 10 de la mañana. ¿Cuándo hay mucho movimiento de autos, de vecinos? Sí, 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 10 de la mañana, imaginate que todo el mundo afuera, bueno, este hombre en moto, que no es la primera vez, que la primera vez, ya hace cosa de dos meses, me robó el celular, y esta vez... ¿La misma persona? La misma persona, Sarmiento y Sabio, y bueno, esta vez me corrió con el arma todo el tiempo en la mano, y como no pudo, me dio un culatazo en la cabeza. Bueno, Martín, Flavia, acá los vecinos son, en su gran mayoría, vecinos de toda la vida, ¿no? Recién charlaba también con alguien que se fue desde su casa materna, y ahora volvió al barrio, porque tienen un arraigo, porque tienen un cariño, este, ¿cómo es tu caso, no? Bueno, es el caso de todos. Obviamente... ¿Cuántos años viviendo en el barrio? Y hace 40 y pico de años, así que... ¿Toda una vida? Toda una vida. Y bueno, no soy exenta de lo que le pasa a toda la mayoría, los robos, las corridas en los techos, así que estamos todos alertas, decir que somos bastante unidos, así que suena la alarma, salimos todos a la calle. Una alarma comunitaria. Sí, una alarma comunitaria, así que suena la alarma, salimos todos a la calle, pero bueno, otra cosa más que esa no podemos hacer. Ahora, esto de los techos, perdón, ¿no? Esto de los techos es increíble, ¿no? Sí, sí. O sea, ¿qué ven a los delincuentes que tratan de robar lo que pueden, los ven corriendo, pasan de terraza en terraza? Escucha los ruidos. Yo tuve que traer un perro, adoptar un perro, una ovejera alemán de cuatro años, en definitiva lo tengo adentro, porque si no ladra, tuve que traer un perro a mi casa. O sea, además de la alarma, el perro. Sí, sí, que no teníamos pensado traer un perro grande, pero lo tuvimos que traer para seguridad. ¿Y te ha pasado que viste delincuentes o cerca del tuyo? No, cerca mío no, 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 pero por las alarmas vemos. Continuamente estamos viendo los monitores y ahí vemos. Bueno, señor, usted tiene... Yo no puedo ni salir porque me rompen la cabeza, no, no. No, directamente. Mirá, acá se roban los caños de hidrobrón de los tanques, los cañitos del gas, los medidores de agua. A mí ya me ha pasado. Así que no hay nada que... Lo que pasa es que no... Acá nosotros, la gente, hacemos de todo. No pusimos la alarma comunitaria, estamos entre nosotros unidos, pero lo que pasa es que acá necesitamos otra cosa. Necesitamos que la policía se mueve, que los políticos se mueven también. Y que cuando agarren los delincuentes queden detenidos, no que los larguen a los dos minutos. Claro, porque ¿qué pasa? Que nosotros estamos acá todos reunidos, pero nadie nos ayuda, nadie hace nada. ¿No se escuchaba el caso de la vecina que dice es el mismo delincuente que vuelve a robarle? Sí, pero acá no podés salir ni a la puerta de tu casa. Escuchame, a mi hija le entraron por el patio. Ella estaba adentro. Le quisieron levantar la persiana de la pieza del nene y cuando levantó la persiana de la pieza de ella, estaba el tipo ahí. Y a los dos cuadras se fue a robar. ¿Qué pasa con la presencia policial? Más allá de la alarma, el perro, la reja... No, 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 acá no pasa policía, acá. Mirá, me robaron la batería. Ahora se hará un mes y medio. Hará 15, 20 días. Me doblaron todo el capó para tratar de robármela de vuelta. Porque saben que si a vos te roban la batería, vos la vas a poner. Vienen a buscar una nueva. Uno no los ve, pero... Bueno, Mitre al 4.000... Permanentemente... Mitre al 4.800 es donde estamos. Sí. Lo que quiero agregar es lo siguiente. Supuestamente no tenemos presupuesto para temas de seguridad. No tenemos presupuesto para el Hospital Regional Sur. Pero sí tenemos presupuesto para el traslado de la escuela Crisol, la escuela que balearon. Y está La Plata en Santa Fe desde febrero. Se dijo que en marzo comenzaban las obras y las obras no comenzaron. Después se dijo que comenzaban después de las vacaciones y las obras no comenzaron. Entonces, yo particularmente lo traté con la plana mayor del gobierno provincial a este tema. Y hasta ahora no tenemos nada. Y te digo más. Los propios papás de los alumnos de la escuela, con el rumor de la supuesta balacera de hace una semanita de atrás, están sacando a los chicos del colegio. ¿Cómo queda eso? ¿Qué tenemos que permitir que se desbaste la escuela? Muchas gracias. Bueno, ahí está el reclamo de los vecinos. Las cuestiones que tienen que ver con la inseguridad de todo tipo, la falta de patrullaje es evidente, por cierto. Y todos estos elementos para tener seguridad, o todas las alternativas, las opciones que tienen, evidentemente no alcanza porque los delincuentes siguen haciendo de las suyas. Gracias.